Huele un poco... Que no me inspira confianza No me gusta esto como pica No me agrada Esta mierda pica De verdad te lo digo, pica, no sé como Decir como pica Así como quemazón Me da llevo un minuto y me estoy muriendo Digo yo que no sé si vale la pena Sufrir para presumir, eh ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cinty Gar Cinty a vídeo un jueves ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre? ¿Te estás muriendo? No, es que tenía Tiempo y para rascarme el coño pues prefiero Subir vídeo. Y es que hoy os traigo Probando Uno de los labiales voluminizadores De esos raros que han sacado Que yo estoy living it up Pero primero tengo que deciros, churris Que este vídeo No está promocionado Ni nada de nada O sea, esto me lo compré yo con mis Dineros Porque yo lo vi en muchos Tiktoks De esos Tiktoks Que de repente salen con los labios Normales, se ponen la cosa esta Hacen así Luego tengo unos pezones monos Creel aquí, Kardashian, nena Entonces digo yo Esto lo tengo que probar yo ¿Lo tengo que probar yo por mi coño? Porque se ve que Dijo, mira, te dejo unos labios No lo he abierto Lo compré el viernes No lo he abierto, churris ¿Por qué? Porque lo quería comprobar Aquí con vosotros En directo Amigos, amigas Vamos a ver Aquí pone Es de Too Faced Vale, se llama Lip Injection ¿Vale? Lip Injection Pero sin agujita Nena Si esto funciona Y me deja los labios Como la Kylie Jenner La hago la ola Voy a lo de Too Faced Y le como el toto A la que lo inventó Lip Injection Extreme Porque está en Lip Injection Y en Lip Injection Extreme Digo yo quiero el Extreme Porque a mí Dame, dame Tú más, tú más Que luego me quedo con el Lip Injection Solo Y a lo mejor a mí Me falta una mía jamás Yo el Extreme, el Extreme Esta es la mini talla ¿Vale? Pone Instan 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 Sexy Lips ¡Ea! 97% Resultados instantáneos 97% Labios Que se sienten más hidratados Ella Nena Traduciéndote en inglés Toma Que toma pastillas de goma 93% 93% Que los labios Se ven más Gorditos Y amor Plup No sé qué coño es eso Pero ahí estamos No el asunto Yo me compré la mini talla ¿Vale? Yo fui muy contenta Al Sephora Y le dije Amiga yo quiero el Lip Injection Que me hace mucha ilusión Y me dijo Ay lo tenemos agotado Y yo Puta vida Me dice Cómprate este Que es el otro grande Yo no quería comprar el grande El otro grande Pero el normal Y yo en plan ya Como que lo cogí con mala gana Digo Y luego hago así Y veo que tiene la mini talla Del que quería yo Y yo esta chica Muy tonta Amiga si te digo que quiero esto Y te pregunto ¿Cuándo lo van a traer? Y bla 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 Significa que estoy Estoy Que lo quiero Hija mía Que estoy con el ansia Y la tía No me lo había dicho Que tenía la mini talla Para pegarla Para pegarla Es caro Es caro del coño Yo sinceramente Es porque es el único que he visto Que funcione Y es el único que me hacía ilusión comprarme Porque tampoco he visto Otros y otras marcas Si me decís Otras marcas Para que va Y queréis que lo pruebe Yo lo pruebo todo Porque a mí estas cosas Me hacen mucha ilusión Sinceramente Lo he buscado por internet Y lo he traducido Porque hija mía Yo sinceramente Para el inglés soy muy mala Para yo poder Contaros aquí De qué va la vaina Para obtener resultados inmediatos Y a largo plazo Se ve que este Se usa Todos los días O una vez a la semana O dos veces a la semana Para que obtenga resultados A largo plazo Lip Injection Extreme Intensifica los beneficios Abundantes del brillo Icónico original Too Faced Eso me la traducido muy raro Adecuado para uso diurno Y nocturno E.A. Este brillo Estilosuero Está inspirado En una tecnología De dilatación De vasos sanguíneos Probada médicamente Hombre Pues menos mal Que está probada médicamente Si no no me lo pongo a los morros Que brinda labios más llenos Desde el primer uso Y aumenta con el tiempo Nena nada Que tú te pones esto un día Y te lo llevas poniendo dos años Y te pongo unos morros así Que sí Que he visto Que hay muchos resultados Con esta cosica Churris Pero también he visto que pica Y que duele Y a mí eso no me gusta No me cambia No me hace ilusión Como que pica Entonces Esto Tengo miedo Tengo mucho miedo Pero bueno Vamos a probarlo Churris Voy a abrirlo Que me hace mucha ilusión De verdad te lo digo Es bastante mono Nena Too Faced Too Faced Total El grande valía Creo que 20 y pico euros Nena Que tu Faced es caro Es verdad Es verdad Y este creo que me ha costado 14 Nena 14 euros Esto Una full como Espero que me hagan los labios Como que ni la Kim Kardashian Ni la Beyoncé Ni la Rihanna Tengo Yuyu Pero primero me voy a esfoliar Los morros Nena Por si acaso Porque he visto que antes Se tienen que esfoliar ¿Vale? Y para esfoliar Voy a usar el esfoliante De morros De NYX Abrimos Mira yo ya tengo el mujerico Ahí como que le he dado con el dedo Me da muchas cosicas Esto Me da es que este Esto se puede comer ¿No? No me voy a morir Que luego me entran cagaleras Me lo he comido todo Pues si me muero Luego no me matan gordas Vale Churris Ya tengo mis labios esfoliados A ver que yo he leído que O sea que yo he visto Que primero hay que esfoliar Si no tienes esfoliante Con un poquito de azúcar Y vaselina Aparcado O sea no sabéis la ilusión Que me hacía esto Hija Tengo Uuu Estoy jambiado con el ojete cuadrado El ojete cerrado Mía De verdad te lo digo Pero yo creo que es que va a picar Esta 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 vaina Esta mierdecilla Va a picar Mira Ojetillo H Uuu Huele un poco Que no me inspira confianza Tío los morros de la Kardashian Si no no me vale He leído que tienes que estar Entre 10 minutos Vale Estos son mis morros Al ponérmelo Insofacto Ay que esto ya me empieza a picar La virgen Vale Voy a poner el cronómetro 10 minutos Esta mierda Me está empezando a picar Y no me gusta como pica Pica como Como maldad niña No sé si decir No me gusta esto como pica No me No me No me agrada Esta mierda pica De verdad te lo digo Pica No sé como Decir como pica Así como quemazón Nena Dios La virgen Me cago en mis muertos Llevo Me da llevo un minuto Y me estoy muriendo Digo yo que no sé Si vale la pena Sufrir para presumir Oh pero es que Quema Es como Cuando te quemas Y luego te pica Por lo mismo Angustia de cosa Hija mía De verdad te lo digo Pero yo no quería probar Lo quería probar Más que nada Para ver si funciona Porque A lo mejor Alguno o alguna Está pensando Comprárselo Y coño Prefiero que tengáis Mi opinión sincera De esto A ver si funciona O no funciona Yo también soy muy ansia Me ha llevado 3 minutos 3 minutos Y yo ya quiero Tener los labios así A ver Yo tengo los labios Bien No los tengo tampoco No los tengo gordos Yo los tengo Bien Normales A ver Esto pica como el demonio De verdad te lo digo Ay se me cae la velilla Se me cae el moquete Que me está como Subiendo para arriba Se me va a caer una lagrimilla Ay una lagrima Cayó en la arena Llevamos 5 minutos Y a los 5 minutos Está así Sí que es verdad Que me noto por aquí Como Más perfilados ¿No? Los labios más perfilados Por aquí también Pero no me los noto Así como Súper A tope A lo mejor Hemos sido engañados No lo sé Esperad a ver que pase Los 4 minutitos que quedan Ya me ha dejado de picar tanto Se los quiero poner a mi A mi Pedro A mi no me sirve a poner esto A mi no me sirve a poner Sí, sí, sí Sí, sí Porque Porque tienen los morros muy gordos A ver Lo que me los noto Son como he dicho antes Más perfilados Y más rojitos En plan como que Si eso es lo que haces Dilatar los vasos sanguíneos Pues normal que se te noten más rojitos No los morros Digo yo Pero es que no me noto Nada Especial Y han pasado 8 minutos Estoy triste Nena Estoy triste Porque esto no funciona muy bien Digo yo No Mejor ha funcionado un poquito Tampoco es que Sea esto santo de mi devoción Hija Yo de ti De ti No te gastes 14 euros en esto Por favor No te gastes 14 euros en esto Es muy caro Y tampoco hace mucho Me apena Porque yo Tenía mucha ilusión Y tenía todas mis expectativas Y mis esperanzas Puestas en esto En esto Pero No veo yo No veo yo Instantáneo pone aquí Aquí pone Instantly Sexy lips Que si los sexy lips Yo los tengo de siempre Voy a ponerme otra vez ¿Cuánto me coño? ¿Por qué? O porque sí O porque no Vale Voy a ponerme la segunda tanda Así se han quedado Mis morros Después de 10 minutos Yo no he visto Mucha mejora He visto algo Algo he visto ahí Pero hija mía Tampoco tanto Otro Otro puesto Me voy a poner otro Por ansia Por angustias que soy Soy una angustia A ver Voy a iniciar otra vez 10 minuticos O 5 Ahora me pica más Que no doy una De verdad Soy un desastre De verdad No doy una Hija No doy una No doy De nada Voy a morir Yo aquí me muero de verdad O sea Muerta Por golismera Por querer golismear Y por querer cotillar A ver cómo era esto Yo creo que por mucho que te pongas No se te va a hacer más gordo ¿Sabes? Iré probándolo también Día sí Día también A ver si a largo plazo Yo que se ha cambiado Mis morros Yo que siempre he sido muy ansiosa Siempre Siempre he sido muy ansiosa En plan De querer todo ya Me compro algo de esto Pues lo quiero ya El resultado Me pongo el aparato A la mañana siguiente Ya me estaba mirando yo así Me doy Se me han puesto Y abierto los dientes Soy muy así Hago ejercicio De culo Y ya me estoy mirando Para el objetillo En plan Ya soy Beyoncé Para quien no me quiera Es lo que hay Estoy triste Estoy Sí que lo Sí que veo un pequeño Algo Una miaja de volumen Una miaja de rojez Pero que tampoco veo Resultados tan visibles Mi opinión Mi opinión Para que valga 14 euros Esto sinceramente No Sinceramente no Lo siento mucho Me encanta Too Faced Y es una de mis marcas favoritas Yo tengo un River Y tengo un Eyeliner Y es lo mejorcito del mundo Hija mía Pero Esto no me ha gustado No me ha funcionado a mí mucho Que pensaba que sería algo más Pensaba que sería algo más La verdad Me he hecho muchas ilusiones Y la única culpable aquí soy yo Pues sí churris Lo que sí que tengo que decir Es que los labios se quedan Súper hidratados Eso Yo digo lo malo Y digo lo bueno Yo digo Las cosas sinceras Tanto lo bueno Como lo malo Van a dejar los labios Súper hidratados Eso No le quito el mérito Pero bueno churris Si os ha gustado el vídeo Y os gustaría que probara Más Más cosas de estas De voluminizar Morros Y cosas así De maquillaje Aquí En mi canal Que yo creo que Que mola A mí me gusta mucho Probar las cosas Me gusta mucho Golismear Así que pon un buen like A este vídeo Si quieres más vídeos Probando productos Y si quieres también Que pruebe un producto Igual que este Pero más barato Y también ponme En la cajita de comentarios Si alguna vez has probado Esto Este producto Y que te ha parecido a ti A mí sinceramente Ni fu ni fa Lo seguiré probando A la noche por el día A ver si a la larga Tengo algunos resultados Etcétera Y os cuento por Instagram Por cierto Seguidme en Instagram Si aún no me seguís Un beso muy muy grande Churris Y también dale un buen like Si quieres más vídeos Los jueves Yo en cuanto pueda Y cuando tenga el tiempo libre Como esta semana Yo os subo vídeos Para vosotros Y para vuestra cara Un beso enorme churris Y gracias por ver Si probéis vídeos Mua ¡Gracias!